¡Toma un salva! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Ah! ¡Seguro! ¡El enemigo tiene B! Oye, pero ¿qué hacen en la puta esta para el carro? Oye, pero sí ¿Qué estás viendo? La policía y apareció eso Cuidado con lo que veo Cuidado Cuidado El enemigo son 26 años Si, son 27 años 15 te he echado de menos Hostia El enemigo toma Alfa Este equipo de... Tomamos B Tomamos B Tomamos A Tomamos A Tomamos A Tomamos C Oscar Authority El enemigo tiene Charlie UAB enemigo encima Vamos Al Arabo Ai que dios No No vamos a la espera aseguro el enemigo toma alfa nuestro uab está en línea perdimos alfa tomamos alfa warbird enemigo detectado uab aliado encima el enemigo tiene c es no el enemigo el enemigo la 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 No, no. 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 No, no.